Hoy les voy a estar enseñando la nueva línea de calzado industrial de BP. Ahora vamos a ver cuánta presión puede resistir la punta de nuestras botas. El calzado de seguridad BP es para uso de tipo profesional y como podemos ver, muy resistente a la presión, aproximadamente nos da una tonelada americana. Ahora vamos a ver de qué están hechos nuestros zapatos. Vamos a realizar cortes y vamos a ver los materiales con los que están compuestos. Aquí podemos observar la capa de cuero vacuno con la que está hecho el zapato. El composite, que es el material plástico de poliuretano con el que está compuesto el zapato, formando una cúpula muy resistente que rodea todo el zapato para evitar un daño en los dedos de los pies. Aquí podemos observar también la superficie que es acolchonada para proteger el talón. Para la siguiente prueba vamos a hacer una demostración de la resistencia de nuestro calzado a la penetración. Aquí podemos observar el bicomponente con el que está construido el calzado de seguridad BP. Como podemos observar la planta no ha sufrido ningún deterioro grande, apenas de estos pequeños puntitos que es lo que quedó de los clavos que pisé. También tenemos una plantilla que es hecha de un gel que tiene memoria, como podemos ver va a regresar y va a soportar muy bien nuestro peso, estos agujeros, para que nuestro pie pueda transpirar durante las jornadas de trabajo. Como podemos observar nuestras botas no sufrieron ningún contratiempo, ninguna quemadura en el proceso de soldadura. Son ideales para este tipo de trabajos, para instalaciones de baja tensión y soportan hasta 500 voltios en ambiente seco. Este tipo de botas también presentan una suela antideslizante que nos van a ayudar en la cerámica, que esté contaminada con agua con detergente, ya que esto es muy resbaloso, y también sobre pisos en fábricas de acero que estén con aceite, nuestra bota va a tener un gran agarre. En BP tenemos una línea completa de zapatos, inclusive para vestir. También tenemos zapatos para montañismo, senderismo o paseo. Para más videos síganos en nuestras redes sociales y recuerde que BP es su mejor aliado.